Bueno, me he escapado un momento para ver qué tienen aquí en el Walmart en Navidad, así que vamos a ver qué tienen. Vale, de primeras me encuentro esto de Black Series. Uy, este está guapo, eh. Este no sé qué precio tendrá. Creo que... 35, no sé, mira, tienen esto también. Tienen un poquito igual, aquí tienen un Scout. Más o menos lo mismo, no vemos novedad. Aquí tenemos las retro estas. A 12 pavo, todo Lobot, un Lobot a 18, madre mía, ni de coña. Esto no es... Y bueno, esta sección tenemos 30% en juguetes, del 14 al no sé qué, de diciembre. Vale, lo mismo que en Black Friday tienen lo mismo. Este es el único interesante, pero 50 euros no, no nos interesa. Y por aquí tienen las de 40 aniversario a 30 euros. Es que no reponen aquí, está todo muy chulo, pero tienen lo mismo. Y esta está interesante, pero no sé si hacen un 30% por compras superiores a 40 euros. Bueno, no sé, pasaremos a otro sitio más tarde. Bueno, es día 19 y justo me ha llegado un paquete de Amazon, así que vamos a ver lo que es. Y son estos increíbles Starkillers. Qué bonitos son. La verdad es que este viene mirando para un lado, pero... Y bueno, estos los abriré obviamente, porque este ya lo tengo cerrado. Y aquí los tengo... Que la verdad es que son una pasada, estos los voy a abrir, porque ya tengo uno cerrado. Y es que... Tremenda pasada. Bueno, pues me acaba de llegar esto de aquí. De Amazon. Y bueno. Ese de ahí, que es el mismo. Y he pillado dos. Un poco estropeado el cartón, pero... Vamos a abrirlo. Venga, vamos a disfrutar este momento juntos. Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Madre mía. Tío. El Mace Windu. Pero el de la primera versión. Siento, soy muy friki. Soy muy friki de esta... De esta película. Pues que tenía que comprarlo. Me ha llegado otro Starkiller. Me he pedido dos más. Estaban a 12 euros. Y pues... El otro lo tengo guardado por ahí. Pero ya lo abriremos. Música 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 pues bueno ya después de abrir los regalos tenemos aquí todo lo que me han regalado y la verdad es que estoy flipando aún tenemos aquí el Darth Malak, Blackserie, el Gribus, estos dos peluches que es Tibu y Lograi, el Bunker de Endor que por fin lo tengo, esto que lo quería tener sellado ya lo tenía abierto, es la nave Starfighters de Anakin de Mustafar, el mítico Andrew Margarfield de Marvel Legends que ahora está súper agotado, este de esta race que es escala 1.6 de Lord Voldemort una pasada, que es escala 1.8 perdón y el Gar Santa Blackserie, ah bueno y se me ha olvidado este también que te viene una vintage retro de estas y bueno, esto es todo, o sea, una pasada, de hecho en dos semanas es mi cumpleaños así que, bueno en tres, así que ya veré lo que va cayendo pero haremos unboxing de todo, todo, todo esto este te viene con la vintage esta, que está súper bien y no sé, abriré esto poco a poco, ir enseñando cosas y eso esta es como muy grande para ponerla así en columna, entonces no sé cómo ponerla así o ni idea bueno, aquí queda mejor en la vitrina queda mucho mejor la verdad bueno, me acaban de regalar esto ahora mismo, última hora, cuando estaba poniendo la vitrina que son 100 dólares de Star Wars, que está está increíble, me encanta el Gerger Binks este lo voy a poner en la vitrina también, de hecho hace poco me regalaron un chocolate Willy Wonka que también tiene un, bueno, el ticket este de oro lo voy a dejar aquí vale, y también me han regalado una cosa, bueno, tengo la etiqueta de esto que bueno, son unas camisetas que están súper guay y un pijama, que ya veréis bueno, esto que me gusta a mí de Scooby-Doo calcetines, esto de Scooby-Doo, una serie de los Winchester y mirad, me han regalado esto, son como de actores de estos de cine de terror tipo, tenemos a Chucky, a Niña de Exorcista, a Pennywise tenemos a Soka, tengo, mirad, tengo este al Tarrevan pero bueno, son bootlegs, eh este, el, el del templo Jedi, el guardián, está súper guay tengo, tengo a la monja, este es el de terror uy, se me va a caer este esto era Ghostface, creo, sí esta es la niña del pozo Jason, Freddy Krueger voy a caer por aquí no sé dónde está, Star Wars no sé dónde está, aquí, mira este, el Marine Trooper, este de de Kiadimundi Marine Trooper, está guapísimo vale, y me han regalado esto también para ponerlo rollo vitrina, los Lego y mirad, me han regalado esto también a ver que es un albornoz, ¿vale? que es una túnica de Jedi que tiene tipo la capucha y tiene el logo este de la resistencia que vamos, que es es una túnica de Jedi y luego también me han regalado esto que es un pijama con orejeras de Yoda vale, que es como un jersey que tiene atrás el logo de Baby Yoda y tiene una capucha con orejas está súper guay y 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 bueno, aparte también me han regalado bastantes pijamas y de todo Que ya iré enseñando en camisetas Así que os deseo una feliz navidad Y ya nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!